¡Listos! Lucero, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muy bien, Reme. Igualmente, pues así como es ahora, a distancia, pero de alguna manera también cercanos. Pues así es como nos adaptamos ahora. Oye, Lucero, ¿cómo has estado en medio de la pandemia? Bien, bien. Afortunadamente, mira, de salud bien, que es lo que más se agradece hoy en día. Todos los míos igualmente. Cuidándonos mucho. La verdad es que no estoy saliendo, no estoy haciendo nada de lo que no se puede hacer, pero estoy muy contenta y agradecida de saber que podemos estar con salud y utilizar estas herramientas para podernos comunicar y conectar con la gente, que al final es lo que estamos buscando. Así como con la familia, que nos llamamos por aquí y todo eso, es igual con el público. Pero esto también es un cambio de paradigma, de entrada. O sea, el cambio de paradigma me refiero a que hables con alguien tan feo como yo, pues. O sea, no en ese sentido, sino como a decir, ok, me voy a acercar otra vez, voy a platicar con la gente. Y eso es un gran cambio, ¿eh? O sea, yo no sé si eso haya sido producto de la pandemia, pero es un cambio que a mí me gusta. A mí me parece que siempre las personas tienen que tener la oportunidad de platicar las cosas. Me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto saber que estás bien. Me da mucho gusto ver cómo se desarrollan tus hijos. O sea, este, de pronto por ahí aparecen cosas en el internet, de pronto que dan esta idea de, de a lo mejor no eran tan inalcanzables, ¿no? Claro. Tienen cosas de todos los días, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes con eso? Fíjate que esa es una parte súper interesante. Creo que de unos años para acá, o tal vez pocos años para acá se ha dado, el que justamente veamos en general a los artistas mucho más cercanos. Con el rollo del TikTok y los Facebooks y los lives y con todo este tema, y sobre todo en últimos meses con la pandemia, pues estamos viendo el entorno de todos y estamos viendo que todos tenemos hijos y todos tenemos preocupaciones y todos tenemos, todos barremos y clavamos trastes y cocinamos y hacemos ejercicio y sudamos. O sea, creo que esta parte de que no todo es una fábrica de sueños es también súper lindo para toda la gente, para todo el público que se hace conjeturas de ¿y cómo le harán? ¿y cómo? ¿y si van al baño? ¿y si sudan? ¿y si lloran? Sí, o sea, creo que a mí me parece de una, de algún modo cómodo el podernos mostrar un poquito más. Hay estilos, o sea, hay gente que sí de plano abre las puertas y lo ha hecho siempre de su vida y de su baño y de su todo. Hay gente que es un poco más discreta, más reservada, más conservadora, pero es muy, a mí se me hace muy lindo poder ver a las personas que parecían, como tú dices, estrellas inalcanzables del firmamento, en un entorno mucho más natural y más normal. Todos tenemos que usar un tapabocas igualito y todos nos lavamos las manos idéntico y usamos el gel. O sea, todos estamos viviendo cosas tan parecidas, siempre lo hemos vivido, pero antes no se mostraba tanto. Entonces, está muy divertido poderlo hacer ahora y que sea nuestra herramienta, ¿no? Estás aquí porque estás cumpliendo 40 años de carrera artística. Sí. Lo cual quiere decir que en 1980 comenzó tu carrera artística, es el 2020, son números muy redondos y muy pares. 80, 2020, 40. Númerológicamente está bonito. Y de edad, de edad tengo 28, fue lo único que no combinó. Eso está bien, sí. 28 porque divide dos entre ocho y todos son pares y sale igual. Son 28, en eso estamos de acuerdo. Númerológicamente. Es una metodología, la usan mucho hoy en los gobiernos del mundo. Así hacen sus cuentas. Claro, claro. En general, ¿no? Pero bueno. Pero eso quiere decir que cuando tú comenzaste, la idea acerca de las mujeres, era una. Y la idea hoy es una completamente diferente. O sea, en el largo de tu carrera, de los 40 años, deja tú lo que has cambiado tú. Lo que ha cambiado el entorno. O sea, antes para conquistar al público tenías que presentar una cierta imagen, tenías que ser de una cierta manera. Y hoy parece ser que tuvieras que presentar la otra. Ahora, tú como mujer empoderada, porque lo eres, y te lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo siento que parte del tema es que en algún momento dado le entregaste tu poder a otros. Y lo que he visto es que lo vas recuperando. Como mujer empoderada, ¿cómo ves esta transición que no aguanta casi ninguna mente? Gracias, René. Sí. Fíjate que ha habido unas enormes transiciones, cambios y evoluciones en el mundo entero, como bien dices. En el mundo en el que probablemente hace varios años todo era mucho más de hombres, en donde sí, las mujeres no, pues como que no tenían mucha voz ni mucho voto. Y pues había cosas que había que quedarse callados, que había que aguantarse. Hace un tiempo que yo vengo reflexionando en estos 40 años de carrera y en mi edad y mi madurez y lo que tú quieras, que pues llegan momentos en los que ya no puedes estar complaciendo a todo el mundo, ya no puedes estar quedando bien con todos. Ay, sí, qué lindo. Sí, mi amor, no importa. Ay, claro, gracias. No, o sea, no se trata de que te vuelves ni grosero, ni pesado, ni respetuoso. O sea, tienes una esencia y si eres amable, pues eres amable y si eres sonriente, eres sonriente. Pero también se trata de vivir y se trata de disfrutar todo lo que la vida te va regalando por lo que has luchado y has trabajado y te has esforzado. Y tú igualmente lo sabes. Llegan momentos en los que dices, ya no tengo ganas de hacer esto o ya no quiero ahorita hacer lo otro. Habrá cosas que tendremos que hacer para siempre y tendremos que alimentarnos bien y hacer ejercicios y hacer cosas. O sea, eso, obvio, ya no puedes decir como, no, hoy no me quiero levantar. Pues no, o sea, levántate y muévete y como las luciérnagas solo hacen luz y se mueven. Pero sí hay cosas que dices, ya no tengo ganas de esto. O sea, hoy no quiero ya aguantar o lidiar con situaciones o cargar el peso de ciertas cosas. Entonces, vas evolucionando y te vas atreviendo a ser diferente. A ver, a ver, no te llama la atención, incluso a nivel subliminal, que tu disco, tu concepto para estos 40 años se llame Lucero 20 y 20. O sea, lo estás dividiendo. Fíjate bien, o sea, es Lucero del 80 al 2000, Lucero del 2000 al 2020. Sí es muy fuerte porque lo que te digo es esto. O sea, Lucero del 80 al 2000 recoge todavía la moral mexicana de los 50 y 60, donde la gente quería que siguiera siendo niña inocente hasta que te muriera si fuera posible. Así onda, Sara García lo logró, ¿no? Pero luego no es que, ¿sí me entiendes? O sea, luego viene el colapso de esa imagen porque esa imagen se colapsa de maneras fuertes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ese día que pasó, yo estaba de acuerdo en que, ¿y por qué tiene ella que decirles a ellos lo que come y lo que hace y lo que vive? O sea, es cierto, pero te agarró en un estado tan difícil y tan indefenso que ahí nació pero no solamente tú, el mundo. Del 2000 al 2020, el tema de las mujeres, ahora lo ves allá afuera. Sí. O sea, queman cosas, tiran cosas, no aceptan nada. O sea, es, pero culturalmente tu personaje, el que tú tienes, es un ícono importantísimo en esa transición. Tú tienes una hija. Sí. ¿Cuál de los dos mundos prefieres para ella? Es, qué interesante. Es verdad, es verdad. Mira, yo, a pesar de esta evolución y de este colapso, como tú bien dices, natural, porque nadie puede permanecer siendo la misma persona toda su vida. Este, incluso los, los grandes iluminados tuvieron momentos, ¿no? De que, pues, cambiaron. o sea, ya, a ver, espérame tantito, ahorita no, no, o sea, yo el otro día cuando veía, este, digo, por supuesto, no, 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 no son comparaciones ni nada, pero son ejemplos de, por ejemplo, el Papa Francisco, que a mí me encanta él, como de repente, si le dio un manotazo a una señora, le dijo, suélteme, suélteme, porque, a ver, todo el mundo es ser humano, no puede haber vidas perfectas, ni se trata de eso, o sea, se trata de, de, de arriesgarte, de crecer, de vivir, de tropezarte, de triunfar, de carcajearte, de llorar, o sea, la vida es así, y no puedes permanecer. Es cierto que habemos personas que tenemos una línea más delgada, de la que no nos podemos salir, entre comillas. Hay personas que tienen una línea de imagen, lo que tú quieras, que es mucho más ancha, ancha o amplia, entonces, bueno, pueden ir de un lado al otro y no se salen nunca. Hay otros que la línea es muy delgadita, entonces, como que cualquier detalle es que ya te saliste. Ahora. Ok, ok, pero ¿qué mundo prefieres para tu hija? Para mi hija. Aquel, aquel mundo en el que, o sea, la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, no se valía que hubiera otra cosa, no eran dueñas de su sexualidad, este, había un tema, pero había algo como de seguridad y confort en ese mundo. Lo había, a mí me hacía sentir tranquilo. Así de, bueno, aquí están las mujeres como son y aquí están las malas mujeres, ¿no? O sea, y ahora ya no es así. Ahora es, tengo derecho a hacer con mi sexualidad lo que yo quiera y este modelo no me queda. Pero tú tienes una hija. ¿Cuál de los dos mundos preferirías para que viviera tu hijo? ¿Qué harías en el mundo para que lo mejor de este y lo mejor de este pudieran funcionar? Porque esto es un caos. Eso, eso es a lo que yo me refiero. Por eso es tan difícil, porque yo quisiera poder traer de aquel mundo a este cosas y poderlas fusionar. ¿Qué sucede con eso? Creo yo que lo que quiero para mi hija es una combinación de las dos, porque me encanta que hoy en día haya esta apertura y una línea más amplia y que la gente, y sobre todo eso, las mujeres y las personas que supuestamente son más débiles o indefensas puedan hablar y puedan decir, pero yo sí conservaría, René, el tema de estos valores y estos principios y esta zona de confort en la que no podemos estar siempre sobre algodones, pero que nos da una seguridad. Es por eso que en mi familia lo mismo sucede con Manuel. O sea, Manuel, aunque estemos divorciados, pensamos muy parecido, por eso algún día nos casamos, y educamos a nuestros hijos de la misma manera y no diferimos. Entonces, sí somos conservadores, sí somos, queremos preservar un poco de aquella, de aquellos principios y de aquellas ondas anticuadas o conservadoras, que pues a mí me siguen gustando mucho y no volvemos a lo mismo, no puedes siempre ser la misma y todo es perfecto así, aquí adentro de esta cajita. No, pero sí conservar un poco. Creo que por eso el caos es que si con esta liberación todo lo bueno de antes se ha olvidado igualmente. Hay que quitar lo malo, pero hay que incorporar lo bueno. Yo eso haría y eso es lo que intentamos hacer aquí en familia y en casa, intentar conservar eso. O sea, como unos buenos padres de familia, entendiendo que el mundo ha cambiado, pero entendiendo también que no te puedes deshacer completamente de los valores del pasado. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, ahora observa esto, por favor. O sea, ahorita te está yendo bien, te está yendo bien realmente. Tienes una, una cosa que, me decía una de tus personas, pues yo no lo he visto, que dura dos horas al aire. O sea, este, en la, en el, en la televisión, dos horas, así continuas. ¿Cómo pasó eso? ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo, cómo dijeron vamos a darle dos horas a este producto? Pues fíjate que cuando se reestrenó esta telenovela, esta soltudueña, la pusieron por una hora, a la hora de la comida, básicamente tres y media, cuatro y media. Sí, sí. Pero, pues de pronto en cambios de programación decidieron que fueran dos horas al aire. Yo dije, seguramente. A ver. Que ya se va a aburrir. A ver, a ver, a ver. Pero está en primer lugar de audiencia. ¿Pero te das cuenta de lo que significa eso? Es una exposición brutal, ¿no? A ver, primera pregunta, ¿qué se siente el éxito sin los trancasos? Es buenísima, es buenísima. Es disfrutar de las mieles, de lo que sembraste hace tanto tiempo sin estar en la, en la friega y en las locaciones y en el córrele. Ojalá que estuvo. No, espérate, no tienes una bola de gente pegándote en la puerta de, ¿por qué a tu mamá? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? Lucero, ¿cuándo? O sea, no tienes nada de eso y estás triunfando en este momento porque resulta ser que este, este rirrón, esta telenovela, ahora dura dos horas completas al aire, la televisión nacional en el canal más importante. sí, 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 es algo muy subgénero, sí. ¿Y tú en tu casa? Tranquila. Yo en mi casa, viendo la novela en la tele, sentada en mi sillón. Sin nadie que te, sin nadie que te persiga. Sí, y sabes que, eso, eso es nuevo, eso es nuevo realmente, Lucero. Es algo totalmente. ¿Cómo se siente? Dime cómo se siente eso, a ver. Es una maravilla. No sabes la maravilla que es porque además ves en retrospectiva tantas cosas que dices, es que fue maravilloso. No, no, no fue maravilloso. O sea, pongámonos en el plano de que estábamos en unos trabajos forzados, con lluvias, con fríos, el caballo, los moretones, el este, ya te caíste, ya otra vez. Sí, algunas cosas de los medios. Este, yo estaba en esa época, pues estaba cerca de mi separación de matrimonio. Entonces, pues era bien difícil estar trabajando todo el día y, y estar intentando, pues solucionar este asunto personal o familiar. Pues qué, o sea. La gente no toma eso en cuenta, sabes. Yo un día llegué, ¿te acuerdas de esta telenovela que hace Jaime Camil que se vestía de mujer? Por ella se lleva. Por ella se lleva. Un día, un día lo encontré en su camerino, ahí en San André. Y vivía en el camerino, pues tenía su telecita, su, su, su cocinita, su micro, sus libritos, porque no sales de ahí. Y además, no es agradable tampoco. O sea, la gente piensa que es muy agradable, pero ahora te sientas con un tecito, dos, tres de la tarde, te lo preparas, y dices, pero qué horrible vivía yo entonces. No. Qué cosa tan espantosa. O sea, o sea, de veras es una maravilla disfrutar, y lo platicaba yo con Nicandro Díaz, el productor de esta telenovela, disfrutar de este éxito de gratis, o sea, ya sin hacer nada. Es un poco lo que pasa con los discos, con las cosas que haces y que van permaneciendo, pero esto es muy palpable, porque como tú bien dices, dos horas en tele abierta, en transmisión contigo, así pues, de lunes a viernes, y dices, y a mí me toca disfrutarlo, además, no me explico el por qué, está en primer lugar de audiencia, si es una telenovela que ya existió. Pero yo sí me lo explico, fíjate. A ver, cuéntame tú. Yo sí me lo explico, y no es, mira, el otro día estaba platicando yo con Rocio Campo y con Daniela Romo, Daniela Romo está ahorita haciendo vencer el desamor, y les fue increíblemente, pero les sacaron más de tres millones, y les fue muy bien. No, no, ayer tuvo primer lugar de audiencia, por encima de soy tu dueña, y me dio muchísimo gusto. Bueno, entonces estabas en primer lugar de audiencia del canal, en la tarde, a la hora de la comida, con dos horas, y entonces, fíjate todavía, promediar dos horas y estar en primer lugar, es muy fácil, la gente te quiere ver. Eso, mi querida Lucero, es una ventaja, y es una joda, o sea, de verdad, o sea, de verdad, no, es que perdón, es cierto. No, es que tienes toda la razón, también, toda la razón, es una ambivalencia. O sea, naces con una estrella, parece raro, fíjate, la hija de Valentín Trujillo, ¿no? El perro callejero. Me decía, digo, la conozco porque estoy casado con ella, o sea, No, y no más, ok. Pero me decía, y hago esa referencia por eso, me decía ella, es que la fama, no es, o sea, la fama es dada por Dios, o sea, esto, dice, he visto tanta gente intentar la fama tantas veces, y no lograrla, hay gente que tiene todo para lograrlo, y no lo logra, y he visto tanta gente que de pronto, ¡pum! Pero en tu caso, el de Daniela Romo, el de ciertas personas, ahí se queda, y se pega, y no se va. Y entonces eso, pues tampoco es tan agradable necesariamente. ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso, René, que además también, aunado a eso, sí, tiene mucho que ver los ingredientes, y tú lo has, este, vivido, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la tenacidad, el no tirar la toalla, el, pues, la friega, o sea, la friega, nadie te regala nada, ni te cae del cielo, ni, ¡ay, qué padre! amanecí y me volví. Hay gente que le pasa, y se vuelven famosos, pues, un ratito, o por una situación, un fenómeno extraño, pero si no trabajas, no luchas, no lo puedes conservar. Creo que esa es una parte súper importante, pero, es cierto también, que puede ser un poco abrumado, o sea, llega un momento en que dices, bueno, a ver, ¿por qué me quieren ver si yo quiero estar en mi casa, y yo no quiero irme a trabajar, y yo ya, yo ya quiero descansar? Bueno, ok, sería una disyuntiva decir, bueno, entonces ya me voy a retirar, que no es el caso, pero, es cierto que a veces es una presión, una carga, el decir, cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué no has vuelto a hacer telenovelas? Con un poco de, como casi coraje, o sea, oye, ¿por qué no vuelves a la, o sea, si te queremos ver en la tele, actuando, si ya sabes, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Por qué estás nomás cantando? ¿Por qué haces discos y no haces novelas, que yo te quiero ver en una novela? Yo también quiero, yo también quiero, pero tengo esta responsabilidad, y estas ganas, de que un proyecto me atrate, y de que yo me vuelva a meter a la friega, con algo que realmente me, me, me emociona. Ok, ya llegamos al punto, ya llegamos al punto. A ver, ya llegamos al punto. ¿Estás preparada? Porque ahí viene. Ya estoy, mira, hasta antes se me sacó. O sea, no, 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 ¿estás preparada para tu siguiente gran proyecto de televisión? Llámese serie o telenovela, porque ya viene. Bueno, esperemos que venga, no tengo urgencia, pero ahí viene, como tú bien dices, mis polainas. Cualquier persona, que logre, generar un rating, número uno, de dos y media, a cuatro y media de la tarde, en el canal de las estrellas, o las estrellas, como lo quieras llamar, y que además le agreguen una hora adicional, y sostenga el rating, lo siguiente, es que te empiecen a buscar, para preguntarte, ¿qué quieres grabar? Sí, sí, a ver, yo estoy preparada, te voy a decir por qué, porque además, bueno, siento que en estos momentos, todo lo que ha pasado, en fin, todos tenemos ganas de retomar, y hacer muchas cosas, y demás, pero, bueno, creo que histriónicamente, estoy preparada, por todas las cosas que he ido haciendo, y porque bla, 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 y todo lo que uno va aprendiendo, y en fin, este, pero, lo que yo sí quiero, es, encontrar, una historia, que no sea pasajera, que no sea, pues nomás por salir en la tele, hay pues una serie, en la que sea, y pues para salir un poco encuerada, o sea, no, no, no quiero eso, yo quiero algo, que pueda encontrar, esto, o sea, que pueda complementar, esto que yo ya he venido haciendo, de unos años para acá, y que afortunadamente ha gustado, y no salir con mi, como decían las abuelitas, con mi batea de babas, con una, con una mensada, porque la verdad, he leído y he visto mucha mensada, y muchas cosas, bueno, interesantes, pero que no son de mi gusto, que me han ofrecido, en series, o en telenovelas, y digo, pues es que eso yo no tengo ganas, pero, es difícil decir que no, porque luego la gente, ay, ya qué pesada, ya se le subió, y quién sabe qué, y no quiere hacer nada, y todo eso, no, no, o sea. Ok, entonces, ¿quieres algo de control editorial, sobre el proyecto? ¿O que te fascine, que el productor que llegue, traiga el proyecto, que realmente te encanta, o en todo caso, ¿quieres cierto control editorial, para modificarlo? Es de eso de lo que estás hablando. Sí, o por lo menos, como, como dar una ideita, y decir, a ver, alguien que, que escriba un personaje, de acuerdo a mí, yo no quiero tener 18 años, ni 20, ni 25, para protagonizar, quiero ser como, lo hace Jennifer Aniston, o Julia Roberts, que protagonizan a los, 40, 50, 60 años de edad, y no pasa nada, o sea, no es posible. Pero es que si la, si la oferta no viene por Televisa, va a venir por Netflix, o va a venir por Amazon, o va a venir por algún lado. Esta industria, esta industria reacciona muy claramente, a ciertos estímulos. De acuerdo, de acuerdo. Y ese estímulo es incontestable, muchas veces no se dan cuenta, de lo que está ahí, hasta que no les ocurre, pero, si esos son los números, la única lógica que sigue es, eres una bola suelta, caliente, en la industria. O sea, eres alguien que está ahí, para tomarlo, y hacer una serie importante, como, como Verónica Castro, en la Casa de las Flores, la misma Daniela, en Vencer al Desamor, pero tú estás sentado en tu casa, diciendo, ¿qué traen? O sea, ¿qué van a hacer? Porque tú tampoco vas a regresar, con un regreso chiquito. No puedes. no quisiera, no puedo, no hay forma. Ok, ok, entonces ya estamos hablando de eso. Y mientras tanto, estás haciendo Lucero 20 y 20. Ajá. 20 y 20. Que son 40 temas. Sí, 40. Y no solo estás haciendo eso, sino que también, estás haciendo, tres conciertos en streaming, no un concierto en streaming, no dos conciertos en streaming, sino tres conciertos en streaming, tres diferentes conciertos digitales, Pop Live, Banda Live, y Mariachi Live. y estos conciertos son enteramente digitales, ¿verdad? Pero mire, están, están además divididos, por ejemplo, en Lucero Pop. Este va a ser el 31 de octubre, a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, va por E-Ticket Live, 299 pesos, 15 dólares en Estados Unidos, dice 23 horas Brasil, evidentemente es algo que puede ser grande, después de eso, viene Lucero Banda, el 28 de noviembre, Banda Live, y luego viene Lucero Mariachi, el 18 de diciembre, también por E-Ticket Live, son tres conciertos en total, y 40 canciones, y aún así, y aún así, ¿se te quedan canciones fuera? Sí se quedan algunas fuera, sí se quedan, porque es que, yo a veces quiero cantar algunas que digo, pues es que la verdad, sí está increíble esta canción, pero en buena onda nadie la conoce, o sea, también porque yo voy a someter a tantos miles de personas, a oír una canción que a mí me encanta, y que le gusta a mi vecina, y que le gusta aquí a mi familia, pero 100 mil personas nunca la han oído, entonces también digo, no se vale, porque yo creo que debo hacer cosas, para que en general el público la pase bien, este asunto de los conciertos de streaming, online, itt.mx, etcétera, pues es una rifada, es una rifada que estamos haciendo todos, porque no hay escenario en vivo, porque extrañamos el hacer conciertos, y digo es una rifada, porque por ejemplo, en mi caso, podría yo haber hecho mi concierto, pues canto mis canciones de pop, canto unas 8 o 10, luego mis canciones con banda, y luego ya el mariachi, y hago un concierto como siempre los hago, pero será un poco lo mismo de siempre, porque no mejor hacer algo, que haya diferentes públicos que digan, ay, pues a mí se me antoja más el pop, no, yo quiero ver los tres, no, bueno, yo dos, ay no, yo solo la quiero ver con mariachi, porque a mí con mariachi me encanta, y en los shows me la tengo que chutar, con las pop, y con las, y yo quiero ver que cante, si no se dejan, y las de José Alfredo, ¿sabes? Entonces, he intentado poderle dar su espacio a cada género, hacerlo de una manera, pues muy espectacular, o sea, un concierto en forma, pantallas, luces, todo padre, pero sí darle como su espacio a cada uno, entonces, bueno, pues espero que a la gente le guste muchísimo, es la ilusión que tengo ahorita. Eres un productazo, Lucero, o sea, si yo fuera un inversionista ahorita, con la cantidad de repertorio musical que tienes, si tienes la posibilidad de dividir en pop, ranchero, y banda para tres conciertos, eso quiere decir que, eso me genera una capacidad de elegir, un gran concierto para el Auditorio Nacional, por ejemplo, y hacer una serie en el auditorio cuando termine la pandemia, si además de eso estás exhibida de lunes a viernes, dos horas completas en Soy tu dueña en Las Estrellas, en este momento, en este momento, ahí sentadita donde estás, es más, tal vez esté pasando ahorita la novela, el valor del producto, el valor del producto Lucero está creciendo, o sea, las acciones van generando como más interés, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué tanto control tienes de tu producto? ¿Tú eres la dueña? Ahora sí que parafraseando, ¿tú eres la dueña de Lucero? Sí, afortunadamente sí, Remé, y fíjate que eso ha, como que ha desatado, bueno, ciertas leyendas urbanas y ondas así, nunca tuve un contrato de exclusividad, por ejemplo, ni siquiera con Televisa, cuando yo decidí ir a hacer un proyecto a otra empresa, en Estados Unidos hace poquitos años, era como, no manches, ¿cómo lo? Pero si Lucero, o sea, Lucero y Televisa, es que son lo mismo, o sea, es que los inventaron en el mismo día, este, era un poco complicado, e incluso, o sea, para mí, para la empresa, y para el público, y todo era como, no, a ver, ¿cómo? O sea, se peleó, la sacaron, sí, porque claro, ya le descubrieron todas sus maldades reales, y entonces ya la sacaron, no, a ver, el punto fue que intenté descubrir algo que hoy en día ya es muy común, que un actor, una actriz, una cantante, puedan estar en diferentes casas productoras o empresas distintas, sin el tema de que ya se fue, ya la vetaron, ya le quitaron, ya, no, no, a ver, yo pienso que los artistas son universales un poco, claro, tienes que tener ciertos contratos con una compañía de discos en ciertos momentos, un contrato acaba, otro comienza, pero esta onda de quedarte para siempre en el mismo lugar, es como si no pudieras viajar, como que, es que como tengo mi casa, pues no me puedo ir de viaje un día a Cuautla, no, no, sí puedes, o sea, y te quedas en un hotel, o. Pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, este producto, yo siempre lo he visto así, o sea, es más, de hecho, yo cuando doy conferencias, uso el ejemplo, ¿sale? Para mí, yo lo llamo el ejemplo lucero, mira, uno es una persona, tú sabes que a mí me ha tocado vivir la fama también, se vive en mi brother, tú eres una persona, eres una persona, y lo que está ahí puesto es un personaje, una marca, el personaje está ahí para que lo amen, lo adoren, lo besen, lo llenen de tal, y luego, como las piñatas, cuando la piñata llega a la fiesta de los niños, ¿qué hacen los niños? La piñata, lo abracen, lo aman, y luego, ¿qué hacen con la piñata? La cuelgan, sacan un palo, y van dándole niño a niño un palo, para que violentamente asesinen a la piñata, esa es la fama, Lucero. Sí, sí estoy de acuerdo. Ok, entonces yo, en el ejemplo aquel del famoso colapso, colapso de la imagen pública de ese personaje, que no destruye a la persona, y que tampoco destruye al personaje, pero ocurrió, yo lo que decía, es que eso solo te duele, cuando estás adentro de la piñata. Correcto. si te metes en la piñata, te van a doler los palazos, pero si la observas, esa es mi pregunta, hoy, tú, estás sentada, observando, el personaje, y el enorme valor que tiene, monetario, ¿eres dueña de ese producto, que está saliendo ahorita en Canal 2? O sea, ¿eres dueña de Lucero? También había mucha, mucha polémica acerca de que si tu mamá manejaba tu cuerpo, era lógico que la manejara, tú empezaste siendo menor de edad y niña, y te tenían que ir cuidando, y era lógico que dejara de suceder, pero hoy en día, 2020, ¿tú eres dueña de esa maravilla que se está gestando? Sí, sí, René, sí, y sabes que me siento, o sea, lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, sé que es como, no sé, tal vez como cuando tienes un bebecito, o un hijo, o una persona, así un poco a tu cargo, es una responsabilidad, o sea, no es como, ¡ay, qué padre, guau, qué buena onda! Sí, pero supongamos que yo soy una televisora, ¿sale? Ok, si yo de repente volteo y digo, ¡híjole, esto está súper padre, además trae tres conciertos, la quiero contratar, ¿a qué oficina hablo? Ah, bueno, tengo un manager que es, sigue siendo mi mamá, sigue siendo mi hermano, o sea, mi familia, seguimos siendo, pues un poco los que manejamos, este producto, esta marca de lucero, ¿por qué? he encontrado que ha sido muy útil de muchas formas, ¿por qué? Porque puedo seguir siendo, antes que nada soy su hija, soy su hermana, ¿no? No soy un producto solamente, y sí, ándale, ya que rompan la piñata, no, espérate, es que la piñata, ¿qué crees? Que también la piñata es mi familiar, entonces no la pueden romper así nomás, o sea, espérate tantito, o sea, esa parte a mí me ha funcionado muy bien, no ha habido las historias truculentas de las familias, este, desleales y traicioneras, o sea, bueno, todo eso está bien, entonces si tú quieres contratarme a mí, o sea, no es como que tienes que hablar a una compañía de discos, o es como que, que tienes que pedir permiso a Televisa, o sea, realmente es conmigo la cosa, o sea, no conmigo, porque yo no negocio discos. Artista independiente, 100%. con un equipo familiar que negocia por ti. 100%. ¿Quién es la jefa? ¿Quién es la jefa? ¿Yo? Esa es la pregunta. Tú eres la jefa, tú tomas la decisión final. Sí, ¿y a dónde vas a ir y a dónde no? ¿Y qué quieres hacer y qué no? ¿Correcto? Sí, 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 y hoy en día para mí es, puede ser un poco cansado, pero es maravilloso poder decidir qué onda, o sea, mira, cuando, si tú toda la vida has vivido en Alaska y tienes una chamarra y un gorro y todo esto, el día que te vas a vivir a Acapulco, pues ya no te puedes quedar con la chamarra, o sea, te vas a morir de calor, pero hay gente que permanece así como de que, no, pues a mí, yo con mi chamarra, no, a ver, yo hoy en día tengo que yo decidir y saber qué hacer, y claro que me puedo equivocar, y claro que puedo tomar decisiones erróneas y otras súper acertadas, y por eso luego también digo, qué difícil es esto de elegir, porque renuncias inmediatamente a algo, cuando eliges renuncias, entonces, ¿qué quiero hacer? Pero sí yo soy la que digo y no sabes qué satisfacción me da, porque ya no es como, no, pues dice mi mamá, no, pues la chamarra de aquí me la tengo que poner, no, no, o sea, a ver, me gusta mucho poder tener a esta edad, sintiéndome aún joven, porque la verdad me siento joven, este, como la jurisdicción y ser la dueña, de, pues de lo que yo quiero hacer, y no sentirme presionada porque dijo la empresa, dijo el otro, dijo el manager y no, y qué voy a hacer, y si yo quisiera retirarme hoy, que no es el caso, diría, señores, me voy a retirar, o ahora quiero hacer tal, o una novela, o una serie, me piensas, qué, o no es qué. Por último, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué papel? ¿Cómo es el papel? ¿Qué te gustaría interpretar? Mira, sueño mucho con eso, y sería un papel en el que pudiera ser una mujer de mi edad, más o menos, bueno, digo, más o menos, o sea, puede tener 45, puede tener 55, no quiero, y por eso luego, las series a veces son un poco complicadas, no quiero, porque no quiero yo, o sea, porque yo como soy la dueña de mí misma, no quiero salir encuidada, no quiero arrepentirme de algo que yo no quiera hacer, pues nada más porque sí, bueno, pues ya estoy en edad, bueno, pues es que es lo único que hay, ya me dijeron que tengo que salir encuidada, no quiero, no quiero hacer series de narcos, quiero hacer un personaje en el que pueda expresar muchas cosas, yo no sé si, por ejemplo, una mujer con alguna discapacidad física podría ser, o como se dice hoy en día, capacidades diferentes, ¿no? Podría ser algo que, en donde yo pudiera ser diferente a Lucero, conservando esta línea, o esta imagen que yo he fomentado, que yo he, esta marca que yo he cuidado, poder seguir siendo esta marca, pero sí poder despegarme y ser, hacer la magia de actriz. ¿Y a qué, y cómo definirías esa marca? O sea, porque yo lo que creo de lo que estás hablando es de inspiradora, o sea, conservar un lado inspirador. Sí. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que sea un verdadero reto actual. Es correcto, es correcto, es correcto. Y estás muerta, y estás muerta de miedo, de un reto actual, pero lo quieres hacer. Correcto. Claro. Porque, o sea, es como ese miedo bonito, como ese miedo de que te dan maripositas, y que dices, sí quiero, sí quiero, yo quiero, quiero superar las cosas que he hecho antes, y que he ido haciendo, y quiero ilusionarme, y quiero divertirme, y quiero, pues sí es una friega, sí es una friega, el reto actual y todo eso va a ser una friega, aquí y en China. Por lo más que lo grabamos en cuatro días, no te preocupes, y horas extras no hay, o sea, ya sabemos. Ahí está la nota. Ahí está la nota. O sea, Lucero quiere correr riesgos en pantalla. Esa es la nota. Quiere correr riesgos. Es claro. Al mismo tiempo conservando su marca, pero quiere correr un riesgo, ponerse en riesgo, someterse a la crítica, darle una entrevista a René Franco. Ese fue el reto de hoy. Ese fue el reto de hoy. No, pero hubo un tiempo en que sí, no me querías nada de nada, yo lo sé, y tenías razón además. Yo te caía un poquito gorda. Fíjate que sí, pero no realmente. O sea, sí, pero no realmente, porque yo soy el niño gandalla, que claro que va a molestar a la mujer bonita, a la niña bonita. Es muy lógico. Y al mismo tiempo, pues en esta cosa de ser carne de cañón, de los medios y eso, pues se pasan muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero créeme, nunca ha sido nada personal. Y dos, si te das cuenta con el tiempo, jamás fui el más, el más gandalla, ¿eh? Nunca. Claro que no, René. Hoy en día, has sido de los más tiernos y lindos, osito de peluche. Pues no, no osito de peluche, pero en pandemia yo llevo la contra. Ahora todo el mundo está queriéndose matar, yo llevo la contra, yo me veo buena onda. Es que es lo que yo te iba a decir, o sea, es que no, conforme va uno viendo contextos y conociendo cosas, dices, oye, esto, esto no estaba tan mal, o sea, realmente nunca, nunca llegamos ni a odiarnos, ni me, ni me insultaste, ni me ofendiste, ni, ni me traumaste, ni yo a ti. Entonces, hoy en día, tú no sabes, René, cómo estoy disfrutando esta conversación contigo, porque eres tan inteligente, eres tan capaz, eres tan, tan, verdaderamente, te lo digo en serio, si no, te diría, ay, gracias René, bye. O sea, eres una persona con la que hablar, en un tipo de entrevista como esta, es un gusto y es un placer. Hemos vivido a lo largo de tantos años, tantas entrevistas y tanta pérdida de tiempo tan absurda. Hablar contigo es de estas cosas que nos hacen a nosotros los artistas pensar y divertirnos y decir, oye, esa está buenísima, esa no me la habían preguntado hace como chorro mil años, o chance nunca. El que, el que yo pueda platicar hoy contigo y el que podamos ver las cosas de una forma, como un poquito de afuera, más allá de que volvemos a lo mismo, o sea, igual nunca nos hemos echado un café acá en la casa, o nunca hemos platicado de chisme personal, de cuates, de acá, porque no, no hemos tenido ni la oportunidad, ni el tiempo, ni nada, pero me encanta, porque hoy tengo un, un aliado contigo. Hoy digo, si yo quiero hablar de algo padre, ojalá que René me dé un espacio para platicar con él, porque estamos hablando con el público de cosas interesantes, no de lo mismo de siempre y de, oye, entonces, ¿por qué? No sé qué. esto es por lo que uno sigue trabajando, y por lo que uno sigue así, luchando, ¿sabes? Para hacer cosas bonitas, hacer cosas agradables, divertidas, y no decir, me tengo que chutar la entrevista, ni tiene idea ni qué me va a preguntar este cuate, y yo no tengo ni idea qué le voy a contestar, ya quiero que se acabe, porque ya me quiero ir a tomar mi cafecito. No, nos podemos quedar aquí. Y yo me podría quedar aquí tres horas contigo, feliz de la vida. Te voy a contar algo, una cosa más. Yo tengo una cosa que digo en el stand-up, lo digo en el stand-up, pero también lo digo en conferencias. O sea, yo, de una manera muy estúpida, si quieres, digo que todo se resuelve cuando tú ya haces PDM. O sea, cuando ya paras de, o sea, ya te dejas de tonterías. Pero yo siempre digo que el fiel de la balanza, yo así le llamo, le llamo la filosofía lucero. Claro que no lo hiciste con ese término, pero en cierto modo lo creo, ¿eh? Y les digo que cuando a tus explicaciones le puedes agregar al final la filosofía lucero, debes abandonar esa línea de diálogo o investigación. Por ejemplo, oye, ¿por qué no hiciste esto? No, mira, te voy a contar, es que llegó el mesero y me dijo que no. Y entonces, entonces te explican lo que salió mal, no cómo lo van a resolver. Le digo, mira, si a esto al final le puedes agregar, y, es que no sirve. Pero mira, la filosofía lucero es, y, y, ¿qué me estás contando? Y, yo creo que tenías razón. Bueno, sí, y no quiero darles respuestas. ¿Y qué? ¿Cuál es su bronca? Pero así tuvo que ser. Oye, gracias por la entrevista, es un placer. Yo sabía, lo sabía, que iba a ser una entrevista divertida, y buena, y bonita. De verdad lo sabía. Y lo sabía un poco por el contexto de ver a tu familia. O sea, tus hijos se ven bien, se ven, se ven saludables, se ven contentos, se ve que tu relación con el papá es muy buena, y este, y estás, este, de regreso en el éxito. Pero ahora, con una, con una venganza, y eso está muy bien. La venganza va a ser el riesgo. Es que, ¿sabes qué? Que el que no, el que, bien lo dice el dicho, el que no arriesga no gana, pero, yo creo que estamos obligados a, a hacer de todo en la vida, mientras no te hagas daño a ti mismo, no le hagas daño a nadie. Prueba, o sea, un día, no me gustan las opciones, bueno, vuélvelos a probar, ¿qué te quita? Bien lo dice este, mi amigo Dindu Perón, o sea, ¿qué te quita hacer cosas? Lo peor que puede pasar, es que no te salgan bien, pues haces otra, intentas nuevamente. Ya no tengo miedo a equivocarme, pues porque, pues porque nadie es perfecto, y mi vida no es un cuento de habas, y porque salió el y, y porque, ay, Lucero, mirá la quebrosa, espera, cómo se enoja, pues es que sí me enojo, o sea, sí me enojo, y me duele la panza, y tengo una piedra en el riñón, no sé cuánto me dolió, y o sea, no podemos decir como, porque soy inmaculada, soy maravillosa, o sea, no, tenemos una esencia cada quien, pero nadie es perfecto en la vida, y si me equivoco, y ojalá que yo elija un buen proyecto para regresar a la tele, porque me encanta la idea, pero si me equivoco, bueno, pues ya ni modo, pues hagamos otro luego, no creo que todo el mundo me vaya a odiar para toda mi vida, y ya, que Lucero, sepulcrada, porque no soporté su proyecto, bueno, pues igual ya nadie lo vio, bueno, no importa, hacemos otro, y ahí veremos ojalá, y ojalá que estos conciertos, que son una rifada, ojalá que mucha gente los vea, yo todas las noches ya sueño con eso, porque es lo más próximo, y digo, ojalá que muchísima gente compre el acceso, y ojalá que puedan conectarse de todos los países, y que no falle la plataforma, y ojalá que salga increíble el show, si algo no sale bien, se vale, no te preocupes, no te apures, mejor mantente ahí, porque si no, acuérdate que te di un cálculo en el riñón, y me acabo de enterar, o sea, de aquel episodio del teatro, ¿te dio un cálculo en el riñón? No, no, ese día no, ese me dio otro día, otro día, oye, este, no, por el coraje no me dio, pero ahí tengo la, ahí tengo, ahí tengo finalmente la nota que yo buscaba, pero pasan cosas, pasan cosas, ahí tengo finalmente la nota que yo buscaba, porque no dejo de ser reportero, ya no tengo miedo a equivocarme, dos puntos, Lucero, con eso nos quedamos, te mando un beso, no se pierdan, no se pierdan, concierto pop en streaming, 31 de octubre, banda 28 de noviembre, rancheras 18 de diciembre, por Etiquet Live, y te estaremos apoyando, un beso grande Lucero. René, mil gracias, y yo espero que pronto nos podamos juntar, al cafecito, para el chisme, tal vez sin esto, o tal vez con esto, pero, pero me ha gustado muchísimo, compartir contigo, créemelo, te lo digo, así, neta, si no para qué te lo dijo, o sea, me da igual, con eso de que no me da miedo equivocarme. Encantado la vida, encantado la vida, además, no sé si sirve de algo, pero, mis mejores amigos, mis mejores amigas, siempre comienzo peleándome. Ah, no, es que es, es la vida. El que te cae a gordo luego es el que, el que te acaba siendo íntimo. Sí, así es. te mando, te mando, te mando un beso. Gracias por tu tiempo, gracias por todo. Gracias. Abrazo enorme. Hasta la próxima, gracias. Chao.